Antes de comenzar con este biolibro, te quiero pedir un favor. En los últimos años, el hábito de la lectura ha disminuido radicalmente, pero su poder para cambiar a las personas y a la sociedad en su conjunto, no. En Obiblio, buscamos poner a disposición todo el conocimiento que almacenan los libros de una forma diferente, y así impactar cada vez a más personas. Los solos no podremos hacerlo. Necesitamos de tu ayuda. Con tan solo suscribirte, serás uno de nosotros y una pieza fundamental para este cambio. Ojalá y contemos contigo. Gracias. Obiblio Obiblio presenta El poder de la mente Escrito por William Walker Atkinson Narrado por Geraldo Medina Traducción, edición y revisión del texto de Obiblio El Dinamo Mental El Dinamo Mental Deseo invitarlos a considerar un gran principio de la naturaleza. Una gran fuerza natural que manifiesta sus actividades en el fenómeno del dinamismo mental. Algo grandioso con mucha energía que he llamado poder mental. Mi postura sobre el tema se basa en la concepción fundamental de que Existe en la naturaleza un principio mental dinámico, un poder mental que atraviesa todo el espacio, que es inherente a todas las cosas y que se manifiesta en una infinita variedad de formas, grados y fases. Sostengo que esta energía, fuerza o principio dinámico, no hace distinción de personas. Su propósito, como el del sol y la lluvia y todas las fuerzas naturales, está abierto a todo, justo o injusto, bueno o malo, alto o bajo, rico o pobre. Responde a la fuerza adecuada, sin importar quién lo ejerza o con qué propósito se haga. Pero debe aplicarse el esfuerzo adecuado, consciente o inconscientemente. De lo contrario, no funcionará. Creo que las actividades de este principio mental dinámico están íntimamente relacionadas con las manifestaciones de las funciones mentales que conocemos como deseo, voluntad e imaginación. Aprenderemos algo de las leyes, principios y modos de operación de sus energías y actividades, a medida que procedamos con nuestra consideración de ellos en este trabajo. Puede resultarte difícil comprender esta concepción del poder mental al principio, pero aumentará tu comprensión a medida de que se te presenten sus acciones, una por una, como un gran panorama. Mis términos se explicarán e ilustrarán como ejemplos, a medida que avancemos, por lo que no es necesario que lo analice en este momento. Sin embargo, puede ser conveniente afirmar que he utilizado el término dinámico en su sentido griego original, es decir, poderoso, poseer poder, etc. He postulado a mi concepción del poder mental que atraviesa todo el espacio, es inherente a todas las cosas y se manifiesta en una variedad infinita de formas, grados y fases. Pero, ¿se puede insistir que estas no son más que afirmaciones de la ciencia para el principio de la energía física? Entonces, ¿es el poder mental idéntico a la energía física de la ciencia? ¿No es más que una forma elevada de energía mecánica o material? No. El poder mental está muy lejos de ser una energía mecánica ciega. Es una fuerza mental viviente, que sostengo que está detrás de las manifestaciones de la energía física y la fuerza mecánica. No es la energía física de la ciencia, pero es un legado de la naturaleza, que más bien es la causa de la energía física, que algo equivalente a ella. Tomemos un ejemplo familiar. Deseas mover tu mano y se mueve. ¿Por qué? Debido a la manifestación de la maravillosa y misteriosa fuerza llamada voluntad, que está almacenada dentro de ti y que has liberado para mover tu mano. Envías una corriente eléctrica a través de los nervios, que es realmente una manifestación del poder mental o fuerza de voluntad de tu cerebro, a lo largo de los nervios del brazo que contrae los músculos del brazo y la mano, y tu deseo se satisface. Tu deseo, o anhelo, puso en movimiento el poder mental que actuó sobre la sustancia material de tu cuerpo y lo hizo actuar. ¿Qué fue lo que fluyó a lo largo de las fibras nerviosas? ¿Fue electricidad o magnetismo? No. Fue esa cosa sutil y misteriosa a la que llamo poder mental, que está ligado al principio de voluntad de la mente. El poder mental es una fuerza viva real. Es la fuerza que hace que las plantas y los cuerpos de los animales crezcan y permite que todos los seres vivos se muevan y actúen. Es la fuerza que permite al hongo en crecimiento levantar las baldosas o hace que las raíces de un árbol rompan grandes rocas, en cuyas grietas se han enraizado. El poder mental no es una abstracción ni especulación. Es una fuerza existente, viva, mental, causante, que se manifiesta a veces con un poder espantoso y a veces con un toque delicado, sutil, casi imperceptible, pero que cumple su propósito. Para alcanzar una concepción clara de la universalidad del poder mental, consideremos sus manifestaciones como las vemos, incuestionablemente en el universo, en los muchos planos de la vida y su actividad. Empezando por los casos más familiares de su funcionamiento y manifestación, procedamos entonces a profundizar aún más hasta llegar a instancias y luego aún más atrás hasta que lo encontremos en lugares y en cosas que generalmente se consideran que carecen de poder mental y de vida. Y aquí, déjame decirte que sostengo que la vida y el poder mental siempre se encuentran en compañía de los demás. Hay una relación cercana entre los dos, probablemente sean dos partes iguales de la misma cosa, o manifestaciones idénticas de la misma realidad subyacente. No hay vida sin mente ni poder mental, de la misma forma que no hay poder mental o mente sin vida. Y además, afirmo que no hay nada sin vida en el universo, ni ahí ni en ninguna parte. El universo está vivo y tiene mente y poder mental en cada parte y partícula de sí mismo. Esta no es una idea original mía. Por supuesto, los principales pensadores científicos lo admiten hoy, y los filósofos hindúes lo conocen desde hace 50 siglos. ¿Dudas de esto? Entonces escucha a estos referentes que expresan hábilmente el pensamiento de sus escuelas científicas. Luther Burbank, el hombre más extraordinario que ha revolucionado nuestras concepciones de la vida vegetal, y que prácticamente ha sustentado en la palma de su mano la idea de la vida vegetal, Él dijo, Todas mis investigaciones me han alejado de la idea del universo material muerto, sacudido por varias fuerzas. Por la de un universo que es todo. Fuerza, vida, alma, pensamiento o cualquier nombre que elijamos. Cada átomo, molécula, planta, animal o planeta, solo es una suma de las fuerzas unitarias organizadas, mantenidas en su lugar por fuerzas más fuertes, manteniéndolas así de forma latente, aunque rebosantes de poder inconcebible. Toda la vida en nuestro planeta está, por así decirlo, en la franja exterior de este océano infinito de fuerza. El universo no está medio muerto, sino todo vivo. El Dr. Salevi, en su principal trabajo científico, Evolución, la llave maestra, va aún más lejos en su afirmación de un universo viviente y la vida acompañada de la muerte. Dice, entre otras cosas, La vida es potencial en la materia. La energía vital no es algo único y creado en un momento particular del pasado. Si la evolución es cierta, la materia viva ha sido desarrollada por procesos naturales a partir de materia que, aparentemente, no está viva. Pero si la vida es un potencial en la materia, es mil veces más evidente que la mente es un potencial en la vida. El evolucionista se ve impulsado a creer que la mente es potencial en la materia. Adoptó esa forma de palabras por el momento, pero no sin futuras críticas. La célula microscópica, una diminuta partícula de materia que se convertirá en hombre, contiene la promesa y la partícula de la mente. Entonces, ¿no podemos inferir que los elementos de la mente están presentes en los elementos químicos, carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, azufre, fósforo, sodio, potasio, cloro, que se encuentran en la célula? No solo debemos hacerlo, sino que debemos ir más allá, ya que sabemos que cada uno de estos elementos, y todos los demás, se constituyen a partir de una unidad invariable, el electrón, y por lo tanto debemos afirmar que la mente es potencial en la unidad de materia. Es el electrón mismo. Flammarion, el eminente científico francés, dice, El universo es un dinamismo. La vida misma, desde la célula más rudimentaria hasta el organismo más complicado, es un tipo especial de movimiento, un movimiento determinado y organizado por una fuerza directriz. La materia visible, que para nosotros en el momento presente representa el universo, y que ciertas doctrinas clásicas consideran como el origen de todas las cosas, movimiento, vida, pensamiento, solo son palabras sin sentido. El universo es un gran organismo, controlado por un dinamismo del orden psíquico. La mente brilla a través de cada átomo. Hay mente en todo, no solo en la vida humana y animal, sino en las plantas, en minerales y en el espacio. El profesor J.A. Fleming, en su trabajo sobre ondas, aire y éter, dice, En su esencia última, la energía que puede ser incomprensible para nosotros, excepto como una muestra clara de lo que llamamos mente y voluntad. Sigamos entonces la pista dada por los científicos. Procedamos a examinar las evidencias de la esencia de la vida y el poder mental en todas las cosas del universo, cosas orgánicas, cosas inorgánicas, y cosas más allá del organismo, su forma y manera, de regreso al mismo firmamento del espacio mismo. Y en la búsqueda encontraremos estas evidencias en todas partes, en todas las cosas. En ninguna parte la vida y el poder mental se nos escapa. Inherente a todas las cosas, manifestándose en una infinita variedad de formas, grados y fases, encontramos estos dos principios. Los invito a unirse a una de las exploraciones más interesantes y fascinantes que conoce la ciencia moderna. No necesitamos ninguna prueba para demostrar la existencia de vida, mente y poder mental en el hombre o en los animales inferiores. Las acciones resultantes de su presencia están en constante evidencia. Y si examinamos el reino vegetal, veremos manifestaciones de vida, mente y poder mental también. Las plantas no solo manifiestan apetito, o la tendencia instintiva de estas formas inferiores de vida orgánica para realizar ciertos actos necesarios para su bienestar, siendo, particularmente, en la selección y absorción de las sustancias materiales necesarias para su sustento y nutrición. No solo instinto, o pulso involuntario e irracional, y la respuesta al mismo, sino también, en ciertos casos, aparece una acción mental muy parecida a la elección consciente y la voluntad. Los remito a los muchos trabajos recientes en Mente en la vida vegetal para las ilustraciones y pruebas de esta declaración. Y la biología nos muestra que hay vida, mente y poder mental inherente a las células que componen nuestro cuerpo, la sangre y el material de la vida animal y vegetal. Estas células son pequeñas vidas y manifiestan poder y dificultad mental. Realizan funciones particulares y viven, crecen y se reproducen y actúan tal como lo hacen las diminutas formas de vida animal en el fondo del mar. Siendo estas últimas, poco más que células individuales o grupos celulares. La posesión de memoria por parte de las células de materia orgánica es un hecho científico aceptado. En este punto, el científico ortodoxo y conservador generalmente se detiene, trazando una línea entre la materia orgánica e inorgánica. Pero las mentes atrevidas de los científicos avanzados de hoy han dejado de lado la línea divisoria y se han movido a una posición en la que se encuentran con los filósofos hindúes y los ocultistas. Y ahora admiten y enseñan que la vida, la mente y el poder mental invaden el mundo inorgánico, hasta sus límites más extremos. Y ese universo está realmente vivo y posee mente. Algunas de las formas inferiores de vida orgánica, así denominadas, no poseen órganos. Y no son sino masas gelatinosas sin señales de órganos, incluso rudimentarios. Y sin embargo, estas formas de vida muestran evidencias de deseo, elección y voluntad. Y la ciencia ha admitido la existencia de vida y mente en los cristales. Este último, creciente de una manera que muestra energía vital y selectiva, e incluso sexo básico. Más allá de esto, los metales y minerales, bajo pruebas científicas, han mostrado respuestas que son similares a la misma acción en la vida orgánica, mostrando vida y sensaciones elementales. Siendo esta última, por supuesto, una manifestación de la mente. Algunos de los registros científicos conservadores se leen como cuentos de hadas para quienes no están familiarizados con los maravillosos logros de la ciencia reciente. Ojalá tuviera el tiempo y el espacio para contar estas pruebas, pero debo apresurarme. Basta decir que en algunas formas minerales y metálicas se han encontrado respuestas que indican la existencia de sensación en diversos grados. Y que en la cristalización de minerales y metales se ha evidenciado la acción de la misma instintiva energía vital de la mente que, como apetito o instinto, construye los cuerpos de formas orgánicas vivas. Si te asombra esto, piensa en el milagro que realizan cada una de las plantas que absorben los minerales de la Tierra, que luego se convierten en células de plantas vivientes. Luego comemos las plantas y convertimos las células de plantas en células animales que sirven como base de nuestra sangre, músculos, órganos e incluso nuestro cerebro. De hecho, cada partícula de sustancia orgánica se desarrolló de esta manera. Piensa en esto y verá que la naturaleza es una en su esencia y que está viva y posee poder mental. Pero no nos detengamos ni siquiera en este punto. Los minerales y todas las formas de materia están compuestos de átomos y partículas infinitesimales. Las partículas se combinan a causa de alguna atracción inherente que existe entre algunas de ellas, conocida como afinidad química, etc. La afinidad química es algo peculiar que se manifiesta en gustos y aversiones, amores y odios. Es imposible estudiar estas manifestaciones sin reconocer una manifestación elemental de agrado y desagrado, amor y odio. ¿Crees que esto es inverosímil, verdad? Bueno, escucha estas palabras de algunos de los principales científicos sobre este tema para recibir sensaciones y el poder para responder a las mismas, y tal vez cambios de opinión. Heckel, el gran científico alemán, sostiene que los átomos de los que se compone la materia pueden recibir sensaciones y responder a sensaciones. Se detiene en este hecho en sus últimos trabajos, El enigma del universo y las maravillas de la vida. Y este escribe lo siguiente con respecto a la sensación en el mundo inorgánico. No puedo imaginar, dice Heckel. Los procesos químicos y físicos son más simples, sin atribuir los movimientos de las partículas de la materia a la sensación inconsciente. También dice en otro lugar, La idea de afinidad química consiste en el hecho de que los diversos elementos químicos perciben las diferencias cualitativas en otros elementos, experimentan placer o repulsión al contacto con ellos, y ejecutan movimientos específicos en este ámbito. Posteriormente, agrega que las sensaciones y respuestas en la vida vegetal y animal están conectadas por una larga serie de etapas evolutivas con las formas más simples de sensación que encontraremos en los elementos inorgánicos y que se revelan en la afinidad química. Nageli, otro científico, dice, Si las moléculas poseen algo que está relacionado, por muy distante que sea, con la sensación, debe ser como poder seguir sus atracciones y repulsiones, incómodos cuando se ven obligados a hacer lo contrario. Y entonces, notas que la ciencia ahora se está preparando para admitir la vida elemental y el poder mental en los átomos y partículas de la materia. Pero todavía no hemos alcanzado el límite máximo de la investigación científica con respecto a la presencia de la mente en el universo. ¿Más lejos que los átomos? ¿Te puedes preguntar? Sí, más lejos que los átomos. Lo que es cierto con respecto a los átomos es cierto con respecto a los iones o electrones que los componen. Estas partículas más diminutas son atraídas y repelidas. Formar grupos y combinaciones que gobiernan el tipo de átomo producido se manifiestan el mismo tipo de afinidad que se nota en los átomos. Y más que esto, se cree que estas partículas, así como todas las formas de energía física, emergen del éter. Esa sustancia sutil, tenue y universal que, aunque invisible e intangible, considera que existen para explicar los fenómenos del universo. Si hay mente en las partículas que emergen del éter, ¿es demasiado afirmar que debe haber mente en el éter mismo? ¿Esto es ridículo? No tanto. Escucha las palabras de las siguientes autoridades científicas sobre el tema. Flammarion dice, La mente brilla en cada átomo. Hay mente en todo, no solo en la vida humana y animal, sino en las plantas, en los minerales del espacio. Cope dice, La base de la vida y la mente yace en los átomos, y puede encontrarse en el éter universal. Hempstreet dice, La mente en el éter no es más antinatural que la mente en carne y hueso. Stockwell dice, El éter está empezando a ser considerado como un inmaterial, una supersustancia física, que llena todo el espacio, llevando en su seno infinito y palpitante las motas de la fuerza dinámica, llamadas mundos. Encarna el principio espiritual supremo y representa la unidad de aquellas fuerzas y energías de las que surgen como su fuente todos los fenómenos físicos, mentales y espirituales, como los conoce el hombre. Dolher dice, Posiblemente el éter puede ser el medio a través del cual la mente y la materia reaccionan. Del éter podrían surgir, en las circunstancias adecuadas, otros fenómenos. Como la vida o la mente. O lo que sea que haya en la base. Y entonces, tenemos la mejor autoridad para apoyar la inevitable conclusión de que debe haber poder mental incluso en el éter. Por mi parte, voy aún más lejos. Y desde hace ya varios años, he estado afirmando que el éter y el principio del poder mental universal son la misma y única cosa. Es decir, que ese algo teórico que la ciencia ha llamado el éter es en realidad el principio del poder mental universal del que surgen todas las manifestaciones de actividades. El dínamo mental universal. No puedo probar esto, por supuesto, pero es lógico. Pero mi argumento no depende ni siquiera de esto para admitir que hay poder mental en el éter. Y con eso basta. En el éter debería estar, ya que no es más que otra forma de nombrarlo. Porque si el poder mental no está en el éter, ¿de dónde vienen las partículas de la materia, la materia misma, orgánica e inorgánica? Dejando la consideración por un momento, permítame decirles que con la mente como razón, intelecto, etc., no tengo nada que hacer en este libro. ¿Por qué esta es una consideración de la fase dinámica de la mente, la fase del poder, poder mental o mentalización dinámica? Estoy tratando de mostrarte que el poder mental existe en todas las partes y se manifiesta en cada acción del universo. ¿En cada acción del universo? Tú dirás, seguramente no incluye los fenómenos físicos y la energía como las fuerzas naturales, etc. Sí, me refiero justo a eso. ¿Cómo puede ser? Preguntas. ¿Qué tiene que ver el poder mental con la electricidad, la luz, el calor, el magnetismo, la gravitación, etc.? Tiene todo que ver con ellos, en mi opinión. Te lo explicaré en pocas palabras, porque no puedo profundizar en este tema en este libro y debo apresurarme a las otras partes de mi tema. En pocas palabras, todas las formas de energía física natural o fuerzas, conocidas como luz, calor, electricidad, magnetismo, etc., son consideradas por la ciencia como formas de energía que surgen de la vibración de las partículas de materia. Ahora bien, ¿qué causa la vibración? El movimiento de las partículas, por supuesto. ¿Y qué hace que las partículas se muevan? Justamente eso, la atracción y repulsión que existe entre ellos. ¿Y qué hace que las partículas exhiban esta atracción y repulsión entre sí? Aquí es donde llegamos al meollo del asunto. Escucha bien. Hemos visto que las partículas se atraen o se repelen unas a otras en el tema de gusto y disgustos, amor y odio, o placer o repulsión, o experiencias cómodas e incómodas relacionadas por lejanas que sean con la sensación, etc. Y estas atracciones y repulsiones se consideran resultado de la capacidad de experimentar sensaciones y el poder de responder a las sensaciones. Tanto el poder de recibir y experimentar sensaciones como el de responder a ellas son manifestaciones de la mente, que Heckel ha comparado con deseo y voluntad. Si la mente es ahí la causa de las sensaciones y de las respuestas y estas últimas son las causas de las atracciones y repulsiones y estas últimas son las causas del movimiento de un lado a otro de las partículas de materia y esta última a su vez es la causa de las vibraciones y las vibraciones son la causa de las manifestaciones de la luz, el calor, la electricidad, el magnetismo, etc. entonces ya no he justificado lo suficiente para afirmar que la mente y el poder son la fuerza motora de toda energía física y entonces ¿no estoy justificado a postular la existencia de un principio dinámico mental universal? Les digo, amigos, que el futuro mostrará que este principio dinámico mental es la fuente de energía, no al contrario. Sé que esto es revolucionario, pero creo que cumplirá con los requisitos del futuro. He estado predicando esto desde hace ya varios años y muchas han sido las sonrisas, los insultos y las burlas, pero desde el principio sentí un profundo aprecio por las palabras de Galvini cuando dijo con amargura Soy atacado por dos sectas muy opuestas, los científicos y los ignorantes. Ambos se ríen de mí, llamándome el maestro rana del baile, pero sé que he descubierto una de las mayores fuerzas de la naturaleza y ahora, en conclusión, debo pedirles que se formen una imagen mental de este gran principio dinámico mental universal que inunda todo el espacio, inherente a todas las cosas y se manifiesta en una variedad infinita de formas, grados y fases. Solo podemos pensar en ello por medio de símbolos. Considérelo entonces como un gran símbolo de océano viviente, palpitante de poder mental dinámico. En las profundidades de ese océano del poder mental hay tranquilidad, calma y paz, la representación del poder latente y la energía potencial. En su superficie hay ondulaciones, olas, grandes movimientos de energía, corrientes, remolinos, fases de gran tempestad alternadas con fases de calma y quietud. Y desde las profundidades de ese océano de poder mental, todo el poder físico y mental emerge, todo vuelve a su origen. Y en ese océano hay una reserva infinita de energía, de la cual puede extraerse lo que requieren los centros humanos de conciencia y poder cuando aprenden el secreto. Este océano de poder mental es nuestra única fuente de energía dinámica. pero tenemos a nuestra disposición tanta fuerza como podamos en nuestros medios de suministro. Es el uso de este poder lo que llamamos mentalización dinámica. Ahora, ¿entiendes lo que quiero decir con el principio universal del poder mental dinámico? ¿Este dínamo mental universal? Hace varios años le conté un amigo de este pensamiento y después de haberme escuchado con atención y con interés, reflexionó unos instantes y luego de repente preguntó ¿pero dónde entro yo? Y esa es la pregunta que muchos de ustedes están haciendo ahora, sin duda. Bueno, aunque aquí no puedo sugerirme en la metafísica o en la especulación filosófica o incluso en mis fuentes ocultas favoritas, diré que cada uno de ustedes es un centro de poder en ese océano de poder mental dinámico y cada uno es un maestro del poder. Todo esto te respalda. y eres libre de utilizarlo para todo lo que tu cauce llevará para ti y eres capaz de ampliar este cauce. Eso es suficiente por ahora. Habrá más a medida que avancemos. La naturaleza del poder. En este punto, me refiero a la pregunta que surge naturalmente cuando uno comienza a considerar un objeto, sujeto o principio desconocido. la pregunta de ¿qué es? ¿qué es el poder mental? Es una pregunta difícil de responder, ya que implica un conocimiento del objeto en sí mismo, además de sus funciones y manifestaciones. Y este objeto por sí mismo es algo que el pensador científico sincero admite que está más allá del alcance de su pensamiento y conocimiento. Cualquier intento de responder tal pregunta debe involucrarlo a uno en un laberinto de especulaciones metafísicas y filosóficas con respecto a algo que es indescifrable por naturaleza. Y por tanto, también puedo declarar francamente aquí que no me propongo adivinar el objeto en sí mismo del poder mental. Porque, en el mejor de los casos, cualquier intento de respuesta sería simplemente una suposición. porque yo no sé ni conozco a nadie más que lo sepa. Conozco las numerosas especulaciones de los filósofos y metafísicos antiguos y modernos sobre el tema. Las he leído y estudiado y las he rechazado como meras teorías no respaldadas por hechos. Y he elaborado y rechazado una docena o más de mis propias teorías sobre el tema. Todas vagas y tontas especulaciones. He estudiado lo mejor de lo que se ha escrito y pensado sobre este objeto en sí mismo de mente y poder mental. Para que veas que mi ignorancia no es la ignorancia que proviene de la falta del pensamiento o la falta del conocimiento de los pensamientos de los demás, sino que es más bien la ignorancia que viene como resultado de muchos pensamientos y mucho estudio de los pensamientos de los demás. La ignorancia de la que uno se da cuenta solo a través del conocimiento. Con respecto a estas preguntas fundamentales, los mejores pensadores confiesan libremente su ignorancia sabiendo que, como ha dicho Nordau, han arrancado este fruto supremo del árbol del conocimiento, la conciencia de nuestra ignorancia. Como Pirón, hace unos 25 siglos dijo, Uden Orizo, yo no decido. No conocemos los objetos en sí, no podemos conocerlos. Si supiéramos las verdades últimas con respecto al objeto más pequeño e insignificante del universo, sabríamos todo lo que es, porque ese objeto más pequeño está conectado y relacionado con todo el universo. Y lo que subyace en el universo. Y conocer el objeto en sí, de cualquier cosa sería conocer el objeto en sí mismo del todo. Todo lo que podemos hacer es conocer y considerar las cosas por lo que hacen y cómo actúan a través de sus manifestaciones y funciones y los resultados y efectos de estas más que por lo que son en resumen o aparte de sus funciones, manifestaciones y los fenómenos que proceden de ellas. Aparte de sus funciones, manifestaciones y fenómenos, las cosas no son sino abstracciones de nada. En lo que a nuestro entendimiento concierne, palabras sin sentido acuñadas por metafísicos y filósofos para alimentar la especulación, la discusión y la disputa sin fin. Y también podemos admitir el hecho de que toda consideración de los objetos, objetos en sí, inevitablemente nos lleva a la conclusión de que la única cosa real en algo, de que la única cosa real en sí es algo, inherente a todas las cosas y en nada y que trasciende toda nuestra experiencia, conocimiento, razón, pensamiento e incluso imaginación. Y ahí radica la locura de intentar decir exactamente qué es algo. En vista de los hechos mencionados y que los mejores pensadores del mundo consideran correctos, cuanto más sensato es dedicar nuestra atención a la consideración de las cosas tal como se conocen, a través de sus funciones, manifestaciones y fenómenos conociéndolas por lo que hacen y cómo actúan, por las leyes y los principios de las funciones y operaciones, más que por especulaciones sobre su naturaleza como un objeto abstracto en el mismo. Este es el método de la ciencia moderna, en comparación con los de la filosofía especulativa y la metafísica. Pero, un poco de aprendizaje es algo peligroso y los necios se apresuran a entrar donde los ángeles temen pisar. Por tanto, nunca nos perderemos las teorías ingeniosas y las soluciones de los problemas fundamentales. Tenemos entre nosotros a algunos que nos informan con sencillez que saben exactamente lo que es la mente. Tales cosas aumentan la alegría de las naciones y por lo tanto son útiles e interesantes. ¿Alguna vez has oído hablar de la joven de la universidad que, cuando su profesor le preguntó qué es la electricidad, respondió, bueno, señor, lo sabía, pero lo he olvidado? El profesor respondió tajantemente, bien, no es tan malo. Aquí está la única persona en todo el mundo que alguna vez supo qué es la electricidad y lo ha olvidado. qué pérdida para la humanidad porque no hemos tenido el coraje suficiente para dejar esta práctica de especulaciones con las que nos hemos estado divirtiendo y aprendemos a responder con sinceridad. No lo sé. Al menos, como la ciencia moderna, aprendamos a afirmar con franqueza. Aquí termina nuestro conocimiento del tema. Mañana podemos saber más, pero hoy es suficiente con el conocimiento del mismo y una pulgada de conocimiento de los hechos vale una milla de especulación y teoría sin fundamento. Como ha dicho Thomas L. Harris, el teórico que tiene un sueño guajiro y lo llama forma hipotética filosófica, en el mejor de los casos, no es más que un financiero de papel que palmea sus engañosas promesas de oro. Los hechos son la base de la filosofía y la filosofía la armonía de hechos, visto de forma correcta. Y ahora, una vez expuesta tu ignorancia y la mía, procedamos a considerar al poder mental conocido por sus funciones. En primer lugar, déjame decirte que no sostengo que el poder mental es idéntico a la mente. Más bien, me parece que está correlacionado con la mente, particularmente en la operación de la mente conocida como deseo, voluntad e imaginación. Si lo deseas, podemos considerarlo como el aspecto activo de la mente. La mente tiene tres aspectos, el aspecto del ser o esencia, el aspecto del pensamiento, con las subdivisiones de la razón, sentimiento, emoción, deseo, voluntad, etc. Tanto en el plano consciente como en el subconsciente. Y tercero, el aspecto de actuar. Y es en este aspecto de la acción que la mente se le conoce como poder mental. Si bien es muy probable que exista un cierto uso y manifestación del poder mental en los procesos ordinarios de razonamiento, esfuerzo intelectual, etc., aún el poder mental parece estar más estrechamente relacionado con la fase más elemental de la mente, como el sentimiento, la emoción y en particular el deseo y la voluntad. Sabemos que es poseído por las formas inferiores de la vida animal y vegetal, incluso las formas inorgánicas. Todo aquello que existió y empleó la fuerza antes de que el intelecto y la razón se manifestaran en el hombre. Y por eso les insisto que mientras el poder mental puede ser puesto en funcionamiento y con mayor certeza, puede ser dirigido por el intelecto. Aún así, no debes cometer el error de identificarlo con esta fase de la mente o atribuirlo únicamente a criaturas que lo posean. Es una fuerza mucho más elemental y básica, como has visto en el capítulo anterior. De hecho, para que puedas comprender las funciones del poder mental, también puedes adquirir el hábito de considerarlo como aquello correlacionado a lo que llamamos voluntad, a diferencia de la inteligencia y la razón. Por voluntad, me refiero a la fase o facultad de la mente que decide, determina o elige. Aunque este uso habitual del término es bastante correcto aplicado a una fase de la voluntad. Esta facultad de decidir, elegir o determinar es uno de los atributos del intelecto y de la autoconciencia, superpuesta a la voluntad elemental en la dirección de guiarla, dirigirla, girarla y restringirla. Eso es el ego al timón, dirigiendo la nave de la vida por la carta de la razón, siendo la voluntad la fuerza motriz o el poder mental. La elección en las formas inferiores de vida y la actividad significa simplemente ceder al deseo más fuerte o al conjunto de deseos más fuertes o al promedio de los deseos más fuertes. No, no quise decir voluntad en el sentido anterior, sino en el sentido más elemental del término, en el sentido original, porque la palabra se deriva de la raíz que significa desear, desear con fuerza. Y en este sentido elemental, la palabra voluntad se usa para designar ese principio mental primitivo, original, universal en la vida, que se manifiesta en el deseo de acción y en la respuesta a ese deseo. En este sentido, se puede considerar como deseo, voluntad, considerándose ambas fases de la misma cosa o más bien los dos polos de la misma cosa. El polo o parte deseo de este deseo voluntad está conectada con lo que llamamos emoción, sentimiento, etc., que lo pone en acción. El polo de voluntad de este deseo de voluntad está conectada con ese principio de actividad mental que estamos considerando bajo el nombre de poder mental, es decir, el aspecto dinámico de la mente. Te pido que reescuches este párrafo para que puedas fijarte esta idea de manera firme en tu mente, porque de ello depende la comprensión correcta de mucho de lo que tendré que decir en este trabajo. En el deseo encontramos el primer paso hacia la mentalización dinámica. El deseo precede a la acción de la voluntad que libera la fuerza dinámica de la mente, del poder mental. El deseo es enrollar el resorte de acero, de la voluntad. Siempre hay un estado de tensión sobre el deseo, un estado de bobina energizada, causada por el sentimiento, emoción o estado similar que se ha despertado al ver, recordar o pensar en algún objeto atractivo. El sentimiento inspirado por el objeto atractivo se enrosca en el resorte del deseo y esta bobina de energía suministra la fuerza motriz de la voluntad. Pero recuerda esto, se actúa sobre algunos deseos mientras que otros son rechazados. Ni los hombres ni las cosas actúan sobre todos los deseos. Ahí está el otro polo del deseo-voluntad que debe ser puesta en acción y esto nos lleva a considerar la cuestión de la elección, determinación o decisión que a menudo se expresa con el término voluntad, como dije un poco más atrás. Esta fase de elección o determinación de la voluntad es poco más que un nombre o término vacío en lo que concierne a la relación entre el deseo y la acción de la voluntad en los casos de objetos y criaturas inferiores en la escala del hombre. Porque en estos casos esta elección, determinación o decisión, se basa enteramente en el grado de sentimiento o el grado de atractivo de los objetos que se presentan ante la atención, el sentimiento, la atracción o la fuerza de interés ganando a la batalla. El miedo es uno de los sentimientos más fuertes que influyen en el deseo y suele actuar como neutralizador de otros sentimientos y deseos y es más potente como motivo que influye en la elección o decisión. De hecho, se justifica considerar el miedo como la forma negativa del deseo, siendo realmente un no deseo. Con la aparición de la razón y el intelecto, particularmente cuando aparece consciente el ego, se introducen nuevos elementos, por lo que el hombre está capacitado a deliberar y sopesar motivos, deseos, sentimientos, emociones, etc. Y así se sostiene que la voluntad del hombre contiene elementos que carecen del principio general de voluntad. Pero el aspecto de la voluntad que nos preocupa mucho es el aspecto de la acción, el polo voluntad del deseo-voluntad. Justo donde el deseo se convierte en voluntad es imposible de decidir, lo más probable es que se mezclen entre sí. Pero si sabemos que algo sucede en una determinada etapa de la operación mental por la cual la atención de la cosa o ego pasa del polo del deseo al polo de voluntad y luego ocurre una de dos cosas. Es decir, uno, ya sea la bobina o arrollamiento a la fuente del deseo es liberada por la voluntad y la energía del deseo se transforma en la energía de la voluntad que así libera el poder mental o cualidad dinámica de la mente en acción. O bien, dos, la voluntad se niega a ser excitada y el deseo desenrolla lentamente su resorte y la tensión se alivia gradualmente o de inmediato. La voluntad puede cultivarse y desarrollarse para negarse a liberar la fuente del deseo en acción y en esta cualidad inhibidora reside mucho de lo que se llama fuerza de voluntad que a menudo requiere más no hacer que hacer. El aspecto de la acción es la verdadera cualidad dinámica de la voluntad y con la acción toda voluntad está íntima e inseparablemente conectada. Como dice el profesor Halleck, la voluntad se preocupa por la acción, el estudiante debe mantener ese hecho ante él, no importa cuán complejo parezca el asunto. La acción es el significado profundo y razón de la voluntad y es de esta fase de la que nos ocupamos en el presente trabajo. La acción es el aspecto esencial del poder mental. En este último, existe con el propósito de actuar. Es la esencia de la acción. Y entonces verás que este principio mental dinámico universal que he llamado poder mental no es esa fase de la mente que se manifiesta como procesos de razonamiento intelectual, sino que es esa fase de la mente que se despierta por el deseo o voluntad y que actúa. Se manifiesta en el universo entre las formas de vida por debajo del plano de la razón, así como entre las de este plano y, por lo tanto, precede a la razón en la evolución. También se manifiesta a lo largo de líneas inconscientes y automáticas y precede a la autoconciencia del hombre. Representa una fuerza mental elemental, primitiva, fundamental, dinámica y puede pensarse con una fuerza bruta, tosca y sin desarrollar, que se manifiesta a lo largo de las líneas de la acción instintiva o el apetito, más que en las líneas del intelecto, la razón o las facultades cognitivas superiores. Es algo mucho más elemental y básico que el intelecto. Es mucho más parecido a las fuerzas vitales elementales que personificamos bajo el nombre de naturaleza. Si lo que conocemos como razón o intelecto se desarrolló o no a partir de una cosa mental primaria, o si estas formas superiores de mentalidad son algo de una naturaleza enteramente superior y distinta, o si, como sostienen los ocultistas, la inteligencia es el resultado de la influencia de un ego espiritual, algo distinto de la mente sobre una cosa mental básica. Estos son cuestionamientos que pertenecen a otras fases del sujeto general del ser, con las que nada tenemos que ver en la consideración del sujeto que tenemos ante nosotros. Tengo mis propias opiniones y creencias sobre estos puntos, por lo que cada uno de ustedes puede diferir con respecto a los mismos, pero aún podemos examinar el tema que tenemos ante nosotros como compañeros de trabajo. A pesar de nuestra falta de acuerdo en cuestiones de filosofía, metafísica o religión, estamos tratando con una fuerza natural, una energía universal, aquí y ahora, y deberíamos examinar y estudiar principios tal como lo haríamos con la electricidad, el magnetismo, el calor, la luz o el tema que estuviéramos estudiando. Los invito a un estudio científico, no a una especulación, doctrina o teoría metafísica o filosófica. Estas últimas cosas tienen sus propios buenos lugares, pero no tienen lugar aquí en este momento. Inducción mentativa Tan maravillosa como es la manifestación del poder mental dentro de los límites de la forma de la cosa, célula, planta, animal o persona y produce los efectos conocidos como acción local, movimiento, etc., hay un mayor asombro en presenciar la manifestación de este poder más allá de los límites de la personalidad o forma en la que se origina. Y es a esta manifestación del poder mental que estoy a punto de aplicar el término telementalización. También puedo explicar mis términos en este momento. En primer lugar, utilizo el término mentalización en el sentido de actividad mental. El término se deriva de la palabra latina mentis, que significa la mente, y el sufijo acción, que significa acción. Entonces, mentalización significa actividad mental. De mentalización derivamos mentativo o relativo a la actividad mental, mentar o manifestar actividad mental, etc., etc. De mentalización también deriva el término telementalización, que hasta donde yo sé originalmente acuñado por mí hace varios años. La palabra se deriva de la palabra griega tele, que significa lejos, y la palabra mentalización explicada anteriormente. Telementalización significaría actividad mental a distancia o actividad mental ejercida sobre el espacio o largo alcance de influencia mental, etc. Me ha llevado a acuñar este nuevo término diseñado para tomar el lugar de telepatía, por la razón de que este último término es inapropiado y engañoso. Telepatía, según su etimología, realmente significa sufrir a distancia o el sentimiento de dolor de otro. El sufijo patía, derivado de la palabra griega que significa sufrir, puede usarse correctamente en conexión con la transferencia comprensiva del dolor, enfermedad o estado mental similar, pero su uso de otro modo es inadecuado. Está siendo descartado por las mejores autoridades científicas que prefieren el término transferencia del pensamiento, etc. Creo que es conveniente utilizar el término telementalización en este sentido, porque cumple los requisitos del caso mejor que cualquier otro, término del que tengo conocimiento. Espero que entre en uso generalizado en poco tiempo. Y ahora sobre la transferencia de estados mentales de una cosa o persona a otra. No intentaré entrar en discusión sobre los fenómenos de la transferencia de pensamientos en esta obra, por la razón de que está demasiado bien establecida y es demasiado conocida en general, como para requerir un argumento en su favor de mi parte. Para miles de investigadores cuidadosos, es un hecho establecido y cualquiera que se tome el tiempo y la molestia de realizar los experimentos puede reproducir los fenómenos a su propia satisfacción. Además, hay casos de telementalización que surgen en la vida cotidiana de casi todas las personas, siendo tales casos de orden espontáneo, es decir, sin ser esperados o buscados. Aquellos que estén deseosos de obtener pruebas de telementalización, más allá de sus propias experiencias personales, son referidos a los registros de la Sociedad Inglesa de Investigación Psíquica, que contienen los informes cuidadosamente anotados de muchos casos muy interesantes que han sido conducidos por la sociedad bajo la más cuidadosa supervisión y requisitos científicos. La circulación del poder mental es un fenómeno natural tan real como la circulación del aire, el agua o la sangre. Se han propuesto muchas teorías para explicar la telementalización y se ha hablado mucho de dos mentes, doble mentalidad, etc. En este trabajo, tendrése acaso muy poco que decir respecto a que el hombre tiene dos mentes. Yo, por supuesto, estoy completamente familiarizado con el tema de regiones subconscientes y superconciencia de la mente. Pero creo que este principio de telementalización tiene sus raíces aún más atrás en la escala de la evolución antes que de la conciencia en las formas como la conocemos. Existieran las formas creadas de materia o vida de vuelta al plano de la mente en materia inorgánica y, por lo tanto, no intentaré alentar la teoría de dos mentes para explicarlo. De hecho, creo que la mente del hombre es una cosa mucho más compleja que una combinación de doblemente. Hay muchos más planos y regiones de la mente que el objetivo y subjetivo que son responsables de la mente dual. Creo que la base de la teoría de la telementalización está muy atrás en la escala. De hecho, en el extremo más bajo de las escalas de las cosas. Lo encuentro en los átomos o en las partículas que lo componen. En el primer capítulo de este trabajo que llamé tu atención sobre la manifestación del poder mental entre los átomos y partículas de materia, que se evidenció por la acción, el movimiento y los movimientos causados por la atracción y repulsión de estos átomos y partículas. En otras palabras, mostré que las fuerzas físicas eran producidas por los movimientos de las partículas o vibraciones de los átomos que surgían de estados de agrado y desagrado, amor y odio, atracción y repulsión, placer y dolor entre estas diminutas partículas de materia. Y es aquí donde se nota el principio elemental de la telementalización. Aquí es donde puede verse en plena fuerza y operación primitivas. Si piensa un momento, verá que los movimientos de los átomos consisten en dos partes a saber. Uno, el movimiento voluntario del átomo hacia el otro átomo al que es atraído por afinidad química. Y, dos, el movimiento del átomo ocasionado por la fuerza de atracción ejercida por el otro átomo, de la misma manera que un imán atrae la aguja hacia él. Heckel nos ha dicho que existe el movimiento voluntario del propio átomo en respuesta al deseo despertado en él por la atracción. ¿Cómo se da cuenta de la presencia de otro átomo a menos que algo pase entre ellos? En ese algo debe tener la naturaleza una corriente mentativa, porque no hay nada más que pasar, porque todas las demás formas de energía son producidas por las vibraciones de los átomos que surgen de los estados mentales. El poder mental debe preceder a las energías físicas y debe ser algo que pasa entre los dos átomos. Sintiendo la presencia del otro átomo, el primer átomo se mueve hacia su afinidad voluntariamente. Y justo cuando mueves el brazo o caminas, el átomo probablemente ejerce un empujón sobre el éter que debe ser para el átomo o partícula lo que el aire es para el ala del pájaro o el agua o la aleta del pez. Pero hay otra causa de movimiento. Como hemos visto en el tirón mutuo de los átomos que se atraen. ¿Y qué forma o tipo de energía es la que atrae o tira al otro átomo? No puede ser electricidad o magnetismo, porque esas fuerzas, como hemos visto, son producidas por una tasa de vibración ocasionada por el poder mental en los propios átomos. Por tanto, debemos volver a la fuerza antecedente, que es el poder mental, y atribuirle la fuerza de atracción o tracción que mueve los átomos unos hacia otros. No cabe duda de que estas fuerzas de atracción o tracción actúan entre las partículas de materia. No hay dos átomos de materia en absoluto contacto entre sí. Siempre hay una distancia entre ellos, un espacio que los separa. Por lo tanto, nunca se puede atravesar o superar. Parece haber una individualidad en estas diminutas partículas que, si bien les permite formar combinaciones, evita sin embargo la mezcla absoluta o amalgama. Siempre hay un principio de mantén la distancia, o hasta aquí y nada más, en la naturaleza que sostiene cada partícula de materia individual y sola. Cada ion, electrón, átomo y molécula de materia está solo y separado, incluso de su afinidad más cercana por un círculo de influencia de No me toques, que también es de naturaleza mental, en mi opinión. Incluso el diamante más duro o la pieza de acero está compuesto por moléculas juntas pero separadas por este círculo de influencia y cada molécula está compuesta por varios átomos entre los que opera la misma ley y cada átomo está compuesto por muchos iones o electrones que tienen distancias entre ellos. Tan cierta es la naturaleza en sus proporciones y leyes que los científicos afirman que en los cientos de iones de los que está compuesto el átomo más diminuto y cuyo átomo es invisible a la vista debido a su pequeñez, hay una distancia entre lo observado y lo mantenido por estas partículas que tiene la misma proporción de sus tamaños que la distancia entre los planetas de nuestro sistema solar y sus tamaños particulares. En otras palabras, que los iones que componen un átomo son similares a un sistema solar diminuto. Cada ion es atraído al otro y sin embargo guarda su distancia. ¿Y cuál es la fuerza que atraviesa el espacio a través del cual las partículas mismas no pueden viajar? No es la electricidad o el magnetismo porque esas fuerzas no son más que el resultado de estos círculos y vibraciones y no su causa. Y además, la ciencia no ha descubierto la electricidad o el magnetismo entre los átomos. ¿Y qué mantiene unidos a los átomos y moléculas de la materia? O más bien, en proximidad, ¿qué causa su proximidad? La ciencia responde, afinidad química y cohesión. Pero estos términos son simplemente nombres y la ciencia no explica la naturaleza de la fuerza empleada, pero sabe que no es electricidad ni magnetismo ni ninguna otra fuerza física conocida. Yo respondo, es poder mental, ejercido sobre los espacios intermedios por la telementalización que atrae y mantiene estos átomos y moléculas en sus lugares y, sin embargo, también los mantiene su distancia. Poder mental, cuya existencia en los átomos fue postulada por Heckel y que siempre ha sido enseñado por los ocultistas. Y, al encontrar que la telementalización existe en las formas elementales de sustancia y cosas físicas, estoy justificado para buscar su presencia y manifestación desde un punto de la escala hacia arriba. Creo que las vibraciones de estados mentales, sentimientos, deseos, etc., se transmiten de una mente a otra por telementalización, despertando estados similares, sentimientos, deseos, etc., en la mente receptora en la línea de lo que llamamos inducción en ciencias físicas. Pero antes de considerar la inducción, les pediría que consideren la siguiente cita de Flammarion, el eminente científico francés, que dice, resumimos que, por lo tanto, nuestras observaciones precedentes en la conclusión de que una mente puede actuar a distancia sobre otra sin el medio habitual de la palabra o cualquier otro medio visible de comunicación. Nos parece totalmente irrazonable rechazar esta conclusión si aceptamos los hechos. Esta conclusión quedará ampliamente demostrada. No hay nada científico, nada romántico en admitir que una idea puede influir en un cerebro a distancia. La acción de un ser humano sobre todo, a distancia, es un hecho científico, en tan cierto como la existencia de París, de Napoleón, de Oxígeno o de Sirio. Afirma, además, no puede haber duda de que nuestra fuerza psíquica crea un movimiento en el éter, que se transmite lejos como todos los movimientos del éter y se vuelve perceptible para los cerebros en armonía con el nuestro. La transformación de una acción psíquica, un movimiento etéreo, y al revés, puede ser análoga a la que ocurre en un teléfono, donde la placa receptora, que es idéntica a la placa del otro extremo, reconstruye el movimiento sonoro transmitido, no por medio del sonido, sino por la electricidad. Como he dicho, justifico la transferencia de estados mentales, etc., mediante la teoría de la inducción mental. Creo que es la teoría que satisface más plenamente los requisitos del caso que cualquier hipótesis de mente dual o similar. El término inducción mentativa será fácil entendido por aquellos familiarizados con los fenómenos de electricidad. La palabra inducción proviene de la palabra inducir, que significa influir. En la ciencia eléctrica, la palabra inducción se usa en el sentido de que el proceso por el cual un cuerpo que posee propiedades magnéticas o eléctricas produce esa propiedad en otro cuerpo sin contacto directo. En los libros de texto de física, a menudo se le da a los estudiantes un experimento simple para ilustrar la inducción magnética de la siguiente manera. Un imán se coloca de manera que sus polos se proyectan sobre el borde de una mesa sobre la que se encuentran un clavo de hierro o una aguja de acero. Se coloca a poca distancia debajo del imán para que no toque este último, sino que esté lo suficiente cerca para ser magnetizado por inducción, es decir, sin contacto directo. El clavo o aguja tendrá una propiedad inducida de magnetismo producido por la corriente del imán y soportará otro clavo o aguja por contacto directo. Este magnetismo inducido convierte a clavo o aguja en un imán que posee todas las propiedades del imán original, siempre que fluya la corriente. Y al igual que un imán puede comunicar sus propiedades por inducción, un cuerpo electrificado puede comunicar estados eléctricos en otro cuerpo sin contacto real. Los libros de texto están llenos de ejemplos para ilustrar esta ley. La teoría aceptada por la ciencia es que la inducción es la acción de la corriente eléctrica a través del éter por ondas de vibración. Y yo sostengo al igual que las ondas vibratorias de magnetismo y electricidad pasan a través del éter y producen propiedades similares en otros cuerpos por medio de la inducción. Es igual que las ondas vibratorias del poder mental de una mente que pasa a través del éter y por inducción establece estados mentales similares en las mentes de otras personas dentro del campo de inducción. Sostengo que, así como la excitación de las partículas de materia, excitación es simplemente actividad despertada. Puedes manifestar una energía que puede ser transmitida a otro objeto, eliminada en el espacio del primero y luego puede despertar por inducción un estado similar de excitación en las partículas del segundo objeto, por lo que la excitación de la mente entre las células cerebrales del animal o de la persona puede transmitirse por telementalización a otro animal o persona en quien, por inducción mental, se genera un efecto similar o se induce un estado de excitación. Sostengo que existe la relación más cercana posible entre la energía motriz y la energía emotiva. De hecho, ambas son formas de la misma cosa. No intentaré entrar en detalles sobre la telementalización o la inducción mental en este escenario por la razón de que expondré el principio en detalle de vez en cuando, señalando las manifestaciones y actividades de estos principios. Pero deseo que fijes en tu mente los principios elementales del poder mental en sus fases de telementalización o efecto de larga distancia y de inducción mental o el proceso por el cual se genera tanto en el plano mental como en el físico. Al estar oculta a la vista física a la maquinaria de los procesos y actividades mentales, podemos comprender mejor estos procesos y actividades mediante el uso de la ilustración de los procesos y actividades físicos correspondientes, especialmente cuando las correspondencias son más que meras semejanzas, siendo operaciones de las mismas leyes naturales subyacentes. Por este motivo, la ilustración o símbolo de la telegrafía inalámbrica nos ayudará a comprender la telementalización y la inducción eléctrica o magnética nos ayudará a comprender los fenómenos de inducción mental. Y ahora pasemos a considerar las actividades y manifestaciones del poder mental en sus fases de telementalización e inducción mental en los seres vivos, comenzando por los animales inferiores. La continuación a este audiolibro es Magia mental en acción. Suscríbete y activa tus notificaciones para no perdértelo. Gracias y nos vemos en la siguiente página. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal Au Biblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página.